Buenos días, compartimos el reporte número 313 del Ministerio de Salud de la Nación en relación a la pandemia por el nuevo coronavirus, la situación actual, las recomendaciones y las medidas implementadas. 4.557 casos confirmados de coronavirus en la jornada de ayer, el 70,9% con residencia en el área metropolitana de Buenos Aires, el 5,3% con residencia en la provincia de Jujuy, 3,7% de los casos residentes en Córdoba, al igual con valor porcentual idéntico en Mendoza, el 3% en Santa Fe. Cuatro provincias no han registrado ni notificado casos en la jornada de ayer. 5.877 las personas fallecidas por coronavirus en la Argentina. Con respecto a la transmisión comunitaria en nuestro país, se observa en el 60,3% de los casos que se han confirmado, y geográficamente se mantienen la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el área metropolitana de la provincia de Buenos Aires. En el Chaco, la transmisión comunitaria se sigue observando en Resistencia, Barranqueras, Fontán y Puerto Vilelas. En la capital de la provincia de Neuquén, así como en Plotier, Centenario, Cutralcó y Plaza Huíncul. En Río Negro se la observa en General Roca, Chipoleti y Bariloche. En Mendoza, en la ciudad capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Luján de Cuyo y Maipú. En Santa Fe, en Rosario y el Gran Rosario. En Casilda, San Lorenzo y Venado Tuerto. En los departamentos de Manuel Belgrano, Ledesma, El Carmen y San Pedro de Jujuy. En Santa Rosa, Catrilo y Macachín. En La Pampa, en la capital cordobesa, en la capital de Entre Ríos. Y tenemos transmisión comunitaria también en Río Gallegos, Río Grande, en Tierra del Fuego, Río Gallegos en Santa Cruz, la capital de la provincia de Tucumán y en la capital de La Rioja y en el departamento de Chamical de la misma provincia. Sin casos confirmados en los últimos 14 días, la provincia de San Juan. El buen dato son los recuperados, 223.531 en total representan el 74,7% de los casos confirmados y ayer fueron dados de alta 5.681. 4.557 son los casos que se han confirmado en el día de ayer. Seguimos trabajando, viendo la película y no la foto. El promedio por día de los últimos 7 días de nuevos casos confirmados es de 6.465. En el día de ayer fue el porcentaje más bajo que correspondía al AMBA, 70.9%, aumentando el número de casos en el resto del país. La provincia de Jujuy notificó 244 nuevos casos, la provincia de Mendoza 169 nuevos casos, la provincia de Córdoba 172, la provincia de Salta 88, Río Negro 82, Santa Cruz 33, Santa Fe 139. Desde el Ministerio de Turismo y Deportes, también desde el primer día estamos trabajando no solamente en generar protocolos y analizando diferentes posibilidades, sino también en sostener el sector y compartimos esa información en el reporte de hoy. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias en primer lugar al Ministerio de Salud por haberme invitado a contar lo que estamos haciendo desde el Ministerio de Turismo y Deporte para poder sostener lo que es la actividad turística, uno de los sectores, los rubros más golpeados por la pandemia a nivel mundial, a nivel global. El mundo ha parado y la actividad turística se ha visto muy afectada. Y eso se ha visto afectado en la pérdida de trabajo que ha representado a nivel global. Por ello, nosotros queremos trabajar de una manera presente, el Estado está presente, trabajando de manera articulada con el Ministerio de Salud a través de la implementación de distintos protocolos de toda la cadena de valor del turismo. Estos protocolos que hemos realizado son protocolos en gastronomía, en todo lo que es hotelería, agencias de viaje, enoturismo, turismo rural, turismo de reuniones, para que justamente a la hora de poder aplicarse sean realmente, brinden seguridad a los que vayan a tener turismo en las distintas provincias. Muchas gracias. El mundo ha parado, algunos países han parado con un impacto sanitario muy importante. El compromiso de Argentina es trabajar fuertemente para controlar el virus y trabajar al mismo tiempo fuertemente con protocolos, con consenso, con una mirada federal para avanzar lo más fuertemente posible en el contexto de una situación dinámica, con monitoreo, con trabajo conjunto y con decisiones oportunas. Muchas gracias.